y bueno gente estamos con un rango 36 así es un rango 36 algo elevado el pedo así que vamos a jugar en esta ocasión con los taca me hace ilusión jugar con este set de personajes a ver qué tal nos va ya saben que cada partida es una aventura en este pinche juego de mierda entonces vamos a ver nunca había visto esa combinación de chiste vamos a ver qué nos depara esta partida puta madre ay yo cuando ay wey cuando me dejé de cubrir no mames de huevos ooooh nice ahhh ni siquiera me puedo hacer tronquito que hagan what the fuck y yo cuando hice chidori la puta madre ay wey son todo un caso estas cosas uno se cubre y no no parece importarle mucho al pinche juego y ojo que me estaba cubriendo cuando cuando salió ese ay se me olvidó que este es así ok si se armó si se armó se hubo mucho desmadre en pantalla con ese con ese pinche ovito uff bueno no era lo que esperaba levántate nooo fuck wey doble tronquito gastado a lo pendejo nada más por el puto retraso de esta mierda ay wey ay wey a chingo a su madre y si no me voy a dejar en paz este wey oh si me impactó el wey no mames estuvo chida la verdad dentro de todo creo que ha sido una muy buena partida no esperaba que me llegara a tronar esa madre oh estoy con un con un hit de vida no perro no mames yo no quería hacer eso nooo bueno estuvo muy buena la verdad no me puedo quejar me ganó bastante bien estuvo estuvo chida quizá habría estado más entretenida sin el retraso pero más 10 más 10 más 10 entonces pues bueno gente ahora sí que espero que les haya gustado esto ha sido todo nos vemos en un próximo video no olviden dejar su like compartirlo con sus amigos unirse al discord gente y bye a todos no olviden dejar su like a todos no olviden de nemizar